Somos un establecimiento educacional particular subvencionado, con financiamiento compartido. Nuestra labor educativa está centrada en la formación de varones, cimentada en los valores de los evangelios y en el magisterio de la iglesia católica. Nuestro colegio fue fundado el 13 de agosto de 1953, por impulso de la Orden Jesuita y bajo el alero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nuestro lema, Fides et Labor, conjuga dos elementos esenciales de nuestra propuesta educativa, fe y trabajo. Teniendo como referente la espiritualidad ignaciana, Nuestro propósito es educar varones con una elevada excelencia valórica y académica, favoreciendo especialmente nuestra opción por los más necesitados y su proyección social. Aspiramos a la formación de personas transformadoras de su entorno, dispuestas a trabajar con los demás y para los demás, desarrollando al máximo los talentos recibidos y colocándolos al servicio de aquellos que más lo necesitan. Nuestra propuesta educativa es un llamado permanente a la superación personal y a desarrollar la vocación de servicio, teniendo como meta permanente la excelencia humana en toda su amplitud personal y social. Con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nos constituimos en un centro de innovación de proyectos pedagógicos y formación docente que ayude a alcanzar una educación de calidad, abierta y democrática, crítica y constructiva al servicio de nuestra sociedad. La comunidad educativa se enriquece además con la activa participación de nuestros alumnos a través de la organización de un gobierno estudiantil. Se nutre también del firme compromiso de madres y padres en cada curso y a través del Centro General de Padres y Apoderados. También contamos con el apoyo de una robusta red de exalumnos que contribuyen en diversos ámbitos de los procesos educativos y de necesidades de los miembros de la comunidad. Emplazado en el entorno de la hermosa Laguna Sausalito de Viña del Mar, en el Campus María Teresa Brown de Aristía de la Universidad, el colegio actualmente alberga 930 alumnos que se distribuyen en 24 cursos. Su infraestructura incluye dos edificaciones que alcanzan los 5 milímetros cuadrados con 26 salas de clases, un casino comedor, multicancha, laboratorios de computación y de ciencias, salones multiuso, sala de primeros auxilios y una biblioteca con importante material bibliográfico y pedagógico conectada en red con el sistema de bibliotecas de la universidad. El colegio además cuenta con una plataforma Google Suite para complementar y apoyar su actividad pedagógica con aulas virtuales y herramientas tecnológicas de punta. Desde el año 2006, el horario se extiende en jornada escolar completa. Como todo colegio particular subvencionado, su forma de financiamiento es compartida con aportes que entrega el Estado y con aportes de los propios padres y apoderados a través del derecho de escolaridad. La excelencia académica y formativa es un rasgo que históricamente ha distinguido al Colegio Rubén Castro, ubicándolo entre los mejores establecimientos particulares subvencionados del país. La excelencia, que ha sido reconocida permanentemente por la Agencia de la Calidad de la Educación, el Ministerio de Educación y las más destacadas casas de estudios superiores del país, pero por sobre todo, por millares de niños y jóvenes que han pasado por sus aulas y que son fiel testimonio de un quehacer educativo comprometido con la persona y la sociedad. ¡Gracias!